Este es un corte informativo. Gracias por la atención prestada al corte informativo de 10 noticias. Síganos en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Se activa alerta Amber para localizar a la menor Kendra Janet Morales Meda, de tan solo dos años de edad, desaparecida el 5 de octubre en Barra San Simón, en el municipio de Mazatán. El Premio Nobel de la Paz 2007, Carlos Gai García, reconoció el esfuerzo del gobierno de Chiapas para enseñar a las nuevas generaciones medidas que mitiguen y prevengan los efectos del cambio climático a través del programa Educar con Responsabilidad Ambiental. Con el propósito de despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil, se realizará en Tuxtla Gutiérrez la vigésima primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con el tema La Sociedad del Conocimiento. Con el objetivo de estar mejor capacitados debido a las diversas reformas estructurales, expertos en contaduría fueron reunidos en el tercer foro internacional, en donde abordaron ponencias en el contexto internacional. Hoy, a partir de las 19.30 horas, se realizarán cortes viales en Boulevard Belisario Domínguez, prolongación de la Quinta Norte Fuente de Colores y libramiento norte hasta llegar al estadio de fútbol Víctor Manuel Reina. Los prestadores de servicios turísticos reportan un buen nivel de ocupación hotelera, así como nutrida afluencia en diversos restaurantes de la capital chiapaneca. Todo ello debido al partido amistoso entre México y Honduras este jueves. En Información Nacional, Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, fue detenido en la ciudad de Torreón, Coahuila, en un operativo implementado por la Policía Federal, en el que, según informes de las autoridades, no se realizó ni un solo disparo. En Información Internacional, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, la primera paciente de ébola contagiada en Europa, se encuentra en una situación muy crítica, informó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez. En Cultura, este viernes 10 de octubre dará inicio el Encuentro Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas, la Geoliteratura en Lenguas Indígenas, un proyecto emergente, organizado por el INALI en coordinación con la Universidad Intercultural de Chiapas. En Los Deportes, todo listo para que este jueves, en punto de las 20 horas, se lleve a cabo el Encuentro Amistoso entre México y Honduras, que tendrá lugar en el Estadio Soque. Gracias por la atención prestada del siguiente espacio informativo, lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal10Noticias y Twitter, arroba10noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Este fue Un Corte Informativo. Un Corte Informativo. Un Corte Informativo.